Oye, miren esto como hirve Vamos a comer una paila marina calientita Un amigo que es de Coquimbo Pai de Taltal, perdón Donde decía Pinochet Y el Maico se va a comer una... Bueno, nos vemos en Santiago el lunes El maico y la marina heladita Nos vemos en Santiago el lunes El lunes llegó en la mañana Sí, nos gustó aquí en el terminal Fueron para la playa y nosotros fuimos Y salimos así a caminar A ver cuánto era la distancia con el estadio Por dónde estábamos Hablamos con los padres